Señor Presidente, ya que tenemos tiempo para abarcar diferentes preguntas, es en el sentido propiamente de lo que se está anunciando para el próximo lunes, el paro de la caja. ¿Qué opinión le merece, tomando en cuenta que también se está hablando de la regla fiscal? Bueno, en lo central hay en este momento diálogos o puentes que se están estableciendo con las organizaciones del sector de la salud, particularmente de la caja, que están a cargo tanto del presidente de la caja, don Román Macaya, como del ministro de Trabajo, don Steven Núñez, que ha mantenido comunicación para buscar una ruta de acuerdo que no haga que el movimiento tenga que acaecer, sino que encontremos una ruta de diálogo para un entendimiento. Y ese es el trabajo que se está llevando en este momento. Entiendo incluso que ayer habían algunas comunicaciones para lograr materializar, y yo espero pronto que haya resultados de ese diálogo, de esa comunicación. ¿El lunes me decías además, Fer? No, referente a la ley. Ah, referente a… bueno, ya creo que Hacienda también se ha referido. Mi entender es que la Sala Constitucional haya, con jurisprudencia, planteado los elementos de la caja que no están cubiertos por la regla fiscal, por la propia jurisprudencia constitucional. Y creo de eso ya hay un oficio del Ministerio de Hacienda con la caja en esa materia. Ahora, ¿qué es lo importante en ese sentido? Lo importante hoy es nosotros mantener la disciplina fiscal para mantener la estabilidad que hemos logrado, al mismo tiempo que somos respetuosos de la materia de legalidad. Estos puntos de regla fiscal, como otros en de las universidades, hoy están en estudio por la Sala Constitucional. Nosotros esperaremos lo que ahí se determine. Pero en el caso particular de la caja, ya hay elementos de jurisprudencia señalados por Hacienda que plantean cuál es su condición frente a la regla fiscal. Diario Extra, Marco González, su consulta, por favor, y nos indica si a quién va dirigida. Sí, buenas tardes, buenos días, presidente. ¿Cómo le va? Todo bien, ¿cómo estás? Doña Nancy. Don Carlos, yo quería consultarle, y a don Víctor también, ¿cómo va a ser esa labor para coordinar el Ministerio de la Presidencia y también ser diputado? Pero no ser sueldo, sigue siendo diputado del PAC. Tomando en cuenta de que, si bien esa forma, ¿verdad?, ya se había ampliado en el PAC, no es lo mismo en una asamblea de ahora, donde no hay bipartidismo, en donde la facción del PAC tiene tan solo 10 diputados y no 20 o 30, como se tenía en el pasado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se va a hacer esa coordinación? Porque los expertos lo que dicen es que prácticamente la facción perdería a un diputado, tomando en cuenta la envergadura en la que está el tema político. Otro que le quería consultarle es respecto al diálogo. Ayer se extendieron el diálogo con este encuentro social-multisectorial, debido al tema de las noticias falsas, también por el tema del audio. ¿Qué es lo que se esperaría? O sea, ¿cómo se puede renovar ese diálogo? ¿Qué es lo que ustedes le dicen a estos sectores para poder, de verdad, sentarse en la mesa? ¿Y qué opina el gobierno? Porque los expertos ya están hablando de manifestaciones u otras presiones debido a esa decisión. Y también quería preguntarle, don Carlos, ¿usted nos reanuda la confianza a las figuras, entonces, de otros partidos políticos que están en el gobierno, en la Patricia Vega, don Carlos Manuel Rodríguez, don Rodolfo Méndez Mata, si ellos van a permanecer en el gobierno aún en la salida de la justicia? Gracias, colega. Señor presidente. Última pregunta, sí. Nosotros somos un equipo consolidado en cuanto a las distintas figuras. El cambio en el Ministerio de la Presidencia no tendrá incidencia en otras de las figuras que participan en el gobierno, que lo hacen de forma entusiasta y comprometida con sus carteras y con un programa. Hay que entender que el gobierno nacional, nosotros lo conceptualizamos no solo o no exclusivamente como el acuerdo que alcanzamos, don Rodolfo Pizzi, mi persona. Se conceptualizó como toda una agenda que reunía lo que pusimos en nuestros planes de gobierno y que hoy está plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública. Es decir, ahí está plasmada nuestra agenda y nos hemos sumado para construir esa agenda. Entonces, eso permanece ahí y eso está incólume. Igual, cualquier otra permuta que hubiese, no estoy adelantando nada, ni diciendo nada, pero la ruta no cambiará porque la ruta está plasmada ahí, en ese plan. Y es el plan derivado no solo del plan de gobierno que yo le presenté a Costa Rica, sino de ese acuerdo de voluntades. En este momento no tendría movimientos o otros cambios. En relación a lo que es el diálogo, el diálogo creo que hay que precisar. Las mesas de diálogo continúan, no se han suspendido. De hecho, en la nota que nosotros remitimos somos claros en eso. Las mesas que ya están vigentes siguen su trabajo. Lo que queda, lo que se posterga es el acto protocolario que se había planteado. ¿Y por qué? Porque el gobierno lo que solicita es una aclaración en el ánimo de la buena fe del diálogo en relación a la reproducción de noticias en apariencia falsas o los audios que hablan de la relación, el relacionamiento al movimiento estudiantil, que son menores de edad, con algunos de los liderazgos sindicales. Entonces, creemos que antes de validar esas mesas en un acto protocolario que valide este diálogo, tenemos que aclarar cuáles son esas condiciones, tanto de difundir este tipo de informaciones o de cuál es el tipo de relación entre estudiantes y líderes sindicales. ¿Por qué? Incluso en el ánimo de fortalecer el diálogo. Porque para muchos actores, incluso para la legitimidad del propio diálogo y de las partes, la gente se puede preguntar, pero ¿cómo están sentados si al mismo tiempo se está difundiendo información que no es veraz? ¿O cómo se están sentados dialogando al mismo tiempo que no hay claridad de cuál es la participación de estos menores en el movimiento en cuanto a una posible instrumentalización de su participación? Entonces, lo que planteamos es aclarar esos puntos, pedimos que aclaremos esos puntos y una vez aclarados, podemos retomar la parte protocolaria. Los diálogos en las mesas, tanto traileros como pescadores, como agro, continúan. Son procesos que ya han venido de antes, pero ese es el planteamiento en esa medida. Y en relación, bueno, particularmente la coordinación con don Víctor y mía, pues es de bastantes años y de mucha confianza y de, no sé, cercanía. Ya con la Asamblea Legislativa creo que también hay un camino andado. Pero le pediría a Víctor, tal vez que se refiere a él. Señor Ministro de la Presidencia. Mucho gusto, señor Presidente. Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. El presidente nos invita a fortalecer la unidad nacional mediante el ejercicio del diálogo para avanzar en el propósito que él claramente ha establecido, crecimiento y empleo. Esa es la ruta. Tengo 15 meses exactos de tener el privilegio de compartir con 56 compañeros y compañeras en la Asamblea Legislativa, que aprovecho la oportunidad para reiterarles mi agradecimiento por el trato, por el trato cordial y por las buenas relaciones que hemos podido sostener y que nos han permitido, en un clima de diálogo legislativo, construir importantes reformas durante estos 15 meses. Ahí hay una tarea importantísima que hacer todavía, que coadyuva desde lo legislativo a este propósito general que el señor presidente ha definido. En esa dinámica y considerando el mismo hecho que usted menciona, la fracción legislativa del PAC es una fracción pequeña y no obstante su número reducido, se ha podido hacer un trabajo de diálogo, de articulación y de negociación con otras fracciones para obtener resultados importantes. Es que tomé la decisión de suspender, suspender, no renunciar, sino suspender mi condición de diputado. Es importante, tal vez, también aprovechar el momento para aclarar que voy a recibir sólo un salario, sólo el salario del ministro de la Presidencia. No voy a recibir ninguna remuneración de parte de la Asamblea Legislativa, porque la remuneración como diputado está en función de las dietas que se ganan asistiendo a sesiones. Y la asistencia a las sesiones será un caso excepcional, no es algo que tengo previsto estar haciendo en estos días. Mantener esta condición me va a permitir un trabajo permanente con ellos. Esa es la interpretación que he hecho. Uno de los frentes de trabajo para apoyar al señor presidente en su propósito es precisamente mantener una excelente relación con las fracciones legislativas. Estoy incluso planteando el próximo lunes, ya estamos organizando unas reuniones con diferentes fracciones. Entonces, que eso nos permita mantenernos en una relación muy estrecha con los señores y señoras diputadas en la perspectiva de avanzar en el logro del gran propósito que el señor presidente le ha planteado a Costa Rica desde hace 15 meses y que está en estos momentos en una etapa muy importante de concreción y de materialización de una serie de actividades. Gracias. No, no, yo estoy aquí, desde la oficina, yo voy a trabajar aquí en casa presidencial. Este es un tema que estamos viendo en el sentido de que igual va a haber trabajo en la asamblea. El diputado que suspende sus funciones, como lo estoy haciendo yo en este caso, reitero, no recibe remuneración de la asamblea. Insisto en esto porque ha surgido la pregunta de que entonces voy a estar recibiendo salarios. No es así, esto es importante de una vez dejarlo claro y agradezco la colaboración de ustedes para que eso sea así. Posiblemente con la oficina lo que se va a hacer es reducir, reducir el número de personas que está ahí, pero sí, que por si es muy pequeño, quiero decir, lo que tenemos ahí son dos asesores. Aún así reducirlo para mantener algún espacio operativo en la asamblea, pero eso es un tema que tenemos ahí todavía en análisis. Pero lo que es fundamental para efectos es un trabajo intenso de parte del Ministerio de la Presidencia y mío personalmente, de relación, de trabajo, de construcción. El día de ayer se presentó ya una primera convocatoria, un primer decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias, que es amplio y que está orientado con base en este enfoque que el señor presidente ha planteado, donde se están privilegiando proyectos que contribuyen precisamente a los temas de crecimiento económico y otros proyectos que podemos ir convocando en el transcurso de este periodo corto, de sesiones extraordinarias de este mes. Pero la Asamblea Legislativa, reitero, es un espacio de trabajo privilegiado para nosotros y lo vamos a patentizar así, de esta manera. Y de algún modo he querido, con el hecho de conservar el cargo de diputado, suspendiendo el trabajo que hago ya propiamente, es dar una señal en ese sentido a los compañeros y compañeros diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa. Rebeca Madrigal de La Nación, por favor, su consulta. Gracias, con varias consultas. Don Víctor, un tema operativo. Si se va a presentar a votaciones importantes cuando correspondan en Congreso, porque entiendo que usted puede como suspender el salario y todo eso, pero usted sigue siendo diputado. Entonces, si se va a presentar a votar en cuestiones importantes, si va a ser la cara del diálogo social, porque tal vez sea delegado en el viceministro y algunos sectores piden que sea el ministro, la presidencia que lo atienda, si va también a tener la representación del Pacífico como lo venía haciendo don Rodolfo Pisa, o esto es algo que después el presidente lo va a delegar en otra persona. Y quería preguntarle a don Carlos sobre el tema de las prioridades. ¿Qué es lo que a usted le importa en la Asamblea Legislativa de aquí a mayo? Si parte de esa agenda también está, obviamente, en las sesiones extraordinarias. Y también es una pregunta general sobre la reforma fiscal. A esas alturas, donde hay tantas dudas de las instituciones, incluso jerarcas que usted nombró, de las universidades, de la caja, de las municipalidades, ¿usted considera que el trámite de la reforma fiscal se dio como se tenía que dar? ¿O ha sido un poco atropellado ante tanta duda? ¿Pues las instituciones están preparando un presupuesto y algunas se niegan a acatar alguna de las reglas que están ahí? Entonces, a esas alturas, ¿cuál es su valoración sobre el trámite? Si le digo a la reforma fiscal, ante las dudas de su implementación. Gracias. Señor Ministro. Bueno, ciertamente, el conservar la condición de diputado hace posible que en alguna circunstancia particular, en una circunstancia especial, efectivamente, pueda suspender mi condición de ministro y apersonarme a la asamblea a votar. Eso es posible y eso lo podemos hacer cuando las circunstancias así lo planteen. Yo quiero hacer un ejercicio de enfoque en mi trabajo, de enfoque en las tareas y en los propósitos que el señor presidente ha planteado. O sea, aquí hay ruta, hay norte. El gobierno va a enfocarse en una agenda de crecimiento y empleo en todos los lugares de este país. Eso es lo que ha reiterado este día aquí el señor presidente. Lo viene diciendo desde que empezó su gobierno. Bueno, hoy lo ha vuelto a plantear aquí y yo lo tomo eso como el mandato que el presidente me está dando. Entonces, teniendo clara la ruta, teniendo claro cuál es el enfoque de mi trabajo, obviamente vamos a seguir trabajando en una agenda de diálogo social y político. O sea, que yo voy a liderar con el apoyo de los compañeros y compañeras que hay en el ministerio, incluyendo un cargo de viceministro, pero eso va a ser una tarea que el ministro con el equipo que tiene libera. Diálogo social con todos los sectores productivos, laborales, sociales, con todos los sectores tenemos que construir alianzas, acuerdos que conduzcan a ese propósito. El otro frente es desde luego el trabajo legislativo. Tenemos que trabajar intensa, arduamente con todas las fracciones legislativas para conducir a ese propósito. Y tenemos desde luego aquí un trabajo de articulación y de coordinación del equipo de gobierno que conduzca a este propósito. O sea, aquí lo que estamos haciendo es un ejercicio de enfoque y alineamiento con un propósito claro y entonces las energías, los recursos institucionales humanos de que dispone el Ministerio de la Presidencia los vamos a colocar en esa ruta. La agenda propuesta por el señor presidente en términos de crecimiento y empleo es la agenda que el Ministerio de la Presidencia hace suya y empuja con entusiasmo y con energía. En esta línea, en esta línea, yo sí le he pedido al señor presidente que me releve de la responsabilidad particular del Pacífico Central y Norte. Habrá que buscar a otro funcionario que colabore ahí y más bien me parece importante que el trabajo que se hace en estas cinco regiones se continúe haciendo con el ánimo y con el entusiasmo que se está haciendo y con la claridad que se está haciendo para coadyuvar a este propósito. De manera que en los próximos días podamos estar tal vez siendo un poco más específicos en cómo desde el Ministerio de la Presidencia interpretamos operativamente el mandato del presidente. ¿Verdad? Esa es la línea en la que vamos a ocupar. Señor presidente. Muchas gracias, Rebeca, por la pregunta. A propósito del Pacífico Central será algo que anunciaremos la otra semana. Veremos quién será quien asume ese trabajo y dará continuidad a lo que se viene haciendo en esa región. La pregunta en materia de regla fiscal es buena porque, a ver, ¿qué es lo importante en materia de la regla fiscal? Y lo importante no es la regla fiscal pero la regla fiscal. Lo importante es un principio que, de hecho, ese principio ya está en una parte muy importante recogido en una reforma constitucional que recientemente me correspondió firmar y que fue aprobada que es la que habla de presupuestos plurianuales que es la parte que siempre se nos quedó en el oído pero dice presupuestos plurianuales y sostenibles. Eso llevó el concepto de sostenibilidad a la interpretación o no a la interpretación al texto mismo constitucional. Eso porque es importante y es un poco lo que refleja la opinión que dio la Procuraduría en este proceso con la Sala Constitucional para un caso en particular. Aquí lo que importa o el principio que debemos conservar es la sostenibilidad de los presupuestos que a la larga es la sostenibilidad de las distintas instituciones. Llámese gobierno central, llámese descentralizado, llámese otro que tenga fondos de Hacienda a fondos públicos y aquí entra una diversidad de instituciones de marcos jurídicos lo que no puede pasar es que esos presupuestos o las reglas que tengamos para esas instituciones no respeten la sostenibilidad y aunque parezca curioso y curioso no, mentira, muchas veces en el pasado no respetábamos la sostenibilidad entonces los presupuestos financiaban cosas que venían siendo no sostenibles en cuenta lo que llegó a ser el propio presupuesto de la República que por eso se pone en la ley de fortalecimiento de las finanzas la regla fiscal. llegamos ahí porque no tuvimos como país disciplina eso hay que decirlo no tuvimos disciplina y de eso que se impone la regla como una imposición de disciplina uno también puede tener disciplina por responsabilidad disciplina que ha tenido esta administración con o sin regla tenemos que ser en esos responsables pero creo que la discusión va en ese sentido ahora a la otra pregunta si fue un trámite cuál calificativo le pondría al trámite yo digo fue el trámite necesario y el trámite posible pero necesario porque era inminente las condiciones hacían inminentes tener una reforma porque contrario censo imagínese usted que nos hubiéramos puesto primero a dilucidar los temas que hoy están saliendo aclarar todos esos debates antes de aprobar la reforma nunca lo hubiéramos hecho hubiéramos caído en una crisis hubiéramos postergado prorrogado e incluso acercándonos a año y un poco unos cuatro meses de cumplir el año de esa reforma lo que estamos viendo en su implementación es el calado de la reforma que se hizo en el país porque si tocó muchos elementos hizo un cambio de fondo en muchas cosas que yo también lo entiendo en muchos de sus elementos como es un cambio genera incomodidades genera algunas incertidumbres genera otras cosas positivas también lo entiendo en ese marco era necesario en ese momento avanzar y lo hicimos y hoy lo que necesitamos es o aclarar o profundizar algunos de los otros elementos que derivaron de la misma pero estoy convencido no solo de que era lo necesario de que es lo mejor para el país hoy estamos mejor y con una mejor un mejor punto de partida para poder hablar con propiedad de generación de empleo y de reactivación es que vean hoy tenemos discusión de reactivación de generación de empleo casualmente porque hay reforma si no tuviéramos eso hoy la discusión sería muy diferente y no sería necesariamente de reactivación o de empleo sería de otro tipo de discusión más por el lado de una crisis y eso no lo quiere nadie no lo queremos y dichosamente lo evitamos hoy más bien tenemos un punto de partida para crecer para despegar y eso es lo que a mí me tiene optimista eso no va a pasar por sí solo pero vean también el contexto regional el crecimiento en la América Latina según la CEPAL la reestimación pasó de un 1.5 si no me equivoco a .5 en esa reestimación vean el impacto que tiene en la economía latinoamericana el efecto del entorno en nuestro caso si bien en un crecimiento bajo vamos a tener estimado un crecimiento del 2 que tiene algún grado de resiliencia comparativamente con la región ¿qué necesitamos hacer? activar los componentes de nuestra economía crecer invertir abaratar el crédito ampliar la capacitación a muchos sectores empujar la inversión pública porque la inversión pública no solo va a generar las obras de infraestructura en todo el país sino que va a mover el empleo esa es la tarea hoy y esa está en nuestras manos lo que pase en Nicaragua lo que pase en la guerra comercial no es algo que está en nuestras manos directamente pero lo que pasa en las condiciones internas sí está en nuestras manos y lo podemos hacer despegar gracias señor presidente las prioridades en esa misma línea prioritario bueno segundo debate de teletrabajo eso creo que tiene que ocurrir lo de Japdeva es prioritario porque si se nos pasan los plazos empieza a ser un empieza digamos a empezamos a incurrir como país en gastos adicionales y no queremos llegar a eso por eso es un tema prioritario porque tiene que ver con tiempos tanto su extraordinario como el proyecto que hace la reforma en materia de Japdeva hay otros proyectos en materia de consolidación de la parte financiera que esto es algo que es muy importante decirlo cuando en junio del año pasado hace más de un año la ministra de Hacienda se presentó al Congreso dijo que necesitaba una reforma fiscal y ahí mismo dijo y después de la reforma necesitamos los eurobonos y el financiamiento multilaterales eso no es algo que hemos traído como sorpresa hemos seguido esa ruta predecible ya se tiene la consolidación de los eurobonos ahora sigue la parte de BID y CAF que son prioritarios en esa convocatoria el presupuesto perdón el proyecto de educación dual que creemos que tenemos que hablar con la ciudadanía porque eso lo que hace es facilitar el ingreso sobre todo de las personas jóvenes al mercado laboral luego de capacitarse o de hacer prácticas en centros de trabajo eso también está en esa en esa agenda y hay una serie de proyectos en materia laboral hay algunos solicitados que tienen que ver por ejemplo con temas de la caja como ustedes vieron también la caja en su parte administrativa ya avanzó con la medida recientemente de generar mejores condiciones para el aseguramiento o la puesta en día de los asegurados voluntarios o bajar las tasas de los intereses o ampliar los plazos eso para generar mejores condiciones de empleabilidad todo lo que tiene que ver con agenda de empleo está ahí prioritario lo reflejamos ahí y hay una parte de la agenda que tiene que ver un poco con temas de seguridad hay un proyecto de ciberseguridad que está ahí pero hay una agenda específica de proyectos de seguridad pero lo prioritario empleo generación de empleo continuamos con las consultas Carlos Mora Cerreo y Tomás Gómez del observador Alejandra Araya de Noticias Repreter para concluir muchas gracias buenos días don Carlos don Víctor y doña Nancy don Víctor dos consultas que le quería formular tal vez se puede ahondarnos un poco más en su equipo de trabajo tanto desde el punto de vista político como operativo usted se va a quedar o se van a quedar los viceministros Juan Alfaro y Agustín Castro usted va a traer a sus dos viceministros que va a pasar con las figuras de estas dos personas dentro de su equipo de trabajo también quienes van a ser sus asesores va a traer a alguien de la asamblea va a conservar aquí los asesores que tenía don Rodolfo el colega que era también periodista don Rodolfo que va a pasar tal vez se nos explica quién va a ser su equipo de trabajo en esos dos ámbitos y tal vez se puede también ampliar con la reunión de lunes que mencionó con qué fracciones va a empezar a reunirse usted mencionó ahora que ya lunes se han ido a reuniones eso para usted y para el presidente don Carlos quería hacerle una consulta porque creo que usted tuvo un pronunciamiento en redes sociales con el tema de noticias falsas yo quería preguntarle específicamente del presidente qué opinión le merece el tema que se está dando con la página que está manejando los manos prendas don Francisco y Jonathan que es donde se está desinformando con respecto al tema del 16% del IVA que llamado puntual le hace a los dos al legislador y al presidente del partido de la nueva república porque su comentario vino desde esta noticia el día de ayer presidente también no pudimos hablar con usted desde el 25 de julio pasado y queríamos una reacción porque el tono de su discurso desde el último día del 25 de julio en Guanacaste generó diversas reacciones entonces queríamos preguntarle si ha podido analizarlas y qué opinión le merece respecto gracias Carlos con respecto a la primera pregunta voy a revisar todo mi equipo a ese trabajo me voy a dedicar desde ahorita que terminamos aquí voy a entrarle a eso a ver cómo estamos y qué ajustes y qué cambios hacemos creo que para los primeros días de la próxima semana lunes y martes ya podré con detalle explicar cuál es la situación de los viceministros y con respecto al al equipo de apoyo pequeño dicho sea de paso que de que dispone el despacho del del ministro y con respecto a lo segundo sí efectivamente pues estamos hoy en la mañana tratando de de organizar casi que unas visitas digamos de cortesía iniciales con todas las fracciones que me sea posible el lunes que están los las reuniones de fracción vamos a ver a cuánto nos nos alcanza visitar el lunes entre el mediodía y las tres de la tarde y las que no me alcance en ese en ese momento programarlas para para la noche o el día siguiente lo que pretendo es preferiblemente entre los primeros días de la próxima semana tener un contacto personal y directo con todas las fracciones de la asamblea legislativa para efecto de pues ponerme la orden ya en esta en esta condición de ministro de la presidencia pero también formalmente transmitirles esta visión de que estamos hablando aquí y que se recoge en los contenidos de la convocatoria extraordinarias y que en las siguientes convocatorias porque como sabemos ese es un proceso dinámico que todas las semanas podemos estar revisando el orden del día de la asamblea entonces ver qué proyecto los vamos moviendo con ese criterio con ese con ese propósito ahora yo ustedes me van a perdonar pero yo voy a insistir en esto todos los días que pueda este gobierno tiene propósito tiene claridad de objetivo en la ruta del crecimiento y del empleo en todo el país como el señor presidente lo ha planteado y yo pretendo desde cualquier lugar en el que esté sea en la relación con los diputados y diputadas en la relación con los sectores sociales o productivos en la relación con actores políticos en la relación con la institucionalidad pública orientar el trabajo hacia la consecución y el logro de esos propósitos entonces esa visita con los diputados y diputadas de la asamblea será también para buscar alineamientos con ellos coincidencias con ellos que sé que son muchas alrededor de este propósito bueno en lo particular o en lo específico del del caso yo preferiría no referirme en lo particular yo creo que hay instancias competentes que lo pueden hacer y que lo están haciendo incluso hoy entiendo que la misma asamblea tendrá un espacio de debate arreglado de control político y podrán ventilarse muchos de los argumentos pero sí creo que era oportuno porque y creo que es oportuno este debate en torno al periodismo y a lo que es y me sumo ahí nuestra profesión porque yo estos días he estado recordando mucho lo que eran los principios básicos del periodismo lo que le enseñan a uno al principio por ejemplo el tema de firmar una nota cuando uno como comunicador firma una nota yo lo hice uno pone su respaldo literalmente su firma de lo que está ahí yo respondo por ello es un primer elemento es un principio periodístico otro principio periodístico tiene que ver con el balance todos lo conocemos si uno le pregunta un tema un punto de vista pues la obligación periodística es ir a preguntar a otro punto de vista para ofrecerle al ciudadano el balance eso es otro de los principios periodísticos que se nos enseñó en el tema de pues cuando hicimos nuestros estudios obviamente la verdad y la veracidad es uno de los de los principios fundamentales y todos sabemos también que el tema de la fuente es muy delicado por eso nosotros en lo que en lo que a veces pasa muy ligero en los ojos del costarricense cuando entrecomillamos a alguien o cuando tomamos un audio un video es para darle veracidad a aquella fuente porque es la fuente de la información entonces decir que hay fuentes fuentes allegadas o fuentes confidenciales ustedes saben que eso solo se usa en casos yo me acuerdo en la universidad cuando eso se estudiaba eso solo se usa en temas de interés público muy elevados e incluso en consulta con los directores de medios porque conlleva otro tema una alta responsabilidad para decir que hay una fuente y que se reserva tiene que haber un interés público muy alto o como fue en el caso de Watergate por ejemplo que esa fuente la información que daba pudiera ser corroborada por otras fuentes esa información privilegiada que se obtenía podía ser corroborada por fuentes que pudieran hacerse públicas que esa es otro de los trabajos del periodista hacer la corroboración de varias fuentes porque uno a alguien una persona le puede decir algo otra se la puede contradecir pero si una persona le dice algo otro lo mismo y otro y otro esa información está corroborada entonces eso que a uno le parecía algo ligero en los años que estábamos eso hoy más que nunca se vuelven temas muy centrales o la teoría básica de la comunicación quién es el emisor de los mensajes porque obviamente cada vez que alguno de nosotros habla habla con algún interés yo cuando emito un mensaje no soy alguien neutro ni ninguno de nosotros todos emitimos un mensaje con algún interés pero también quien escucha tiene derecho a saber cuál es el interés de quien emite tiene ese derecho hoy las democracias se están viendo afectadas por este tipo de fenómenos yo incluso estos días he visto dos documentales que me han impactado mucho uno relacionado con la democracia en Brasil al filo de la democracia que hablan de estos temas muy parecidos otro el 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 nada está oculto nada es privado presidente nada es privado también que habla de Cambridge Analytics y cómo mucho de eso impactó procesos como el Brexit como los procesos de las elecciones en los Estados Unidos y otros bueno Costa Rica vive en ese mundo también ese es nuestro mundo también entonces creo que es sano que hablemos de eso porque no es un tema superficial cualquiera de estos temas no singulares sino generales tienen impactos en la democracia porque construyen cómo los ciudadanos ejercen ciudadanía pero ejercer ciudadanía a partir de cosas que son falsas o no ciudades cerradas es muy peligroso para eso es el periodismo periodismo es central en el ejercicio de la ciudadanía para que ese ciudadano que no tiene la oportunidad de estar aquí hoy que está en su trabajo o está en su casa pueda ver el medio de comunicación o su cuenta de información e informarse qué pasa en el mundo o aquel empresario que va a hacer una inversión o aquel agricultor que quiere saber qué va a pasar con la sequía por eso es tan importante lo que hacemos aquí y yo le doy tanta relevancia entonces creo que en aras de proteger a nuestra democracia es importantísimo tener este debate que es de fondo y de principios y de principios del periodismo eso en cuanto a ese tema en relación a lo de Guanacaste también agradezco la pregunta don Carlos yo esos días experimenté algo algo creo yo esperanzador la realidad no es blanco ni negro al punto hay veces que uno veía a una persona que le decía necesito conseguir un trabajo don Carlos otras personas decían gracias porque esto esto ha pasado y yo en Guanacaste vi el gran potencial que el país puede desencadenar en una semana le mostramos al país y a la región la mejor planta geotérnica de América Latina el mercado agropecuario más moderno de Centroamérica un programa que está llevando bilingüismo a miles de jóvenes en seis meses pasan a un nivel conversacional pero no sólo eso la posibilidad de que con los proyectos de infraestructura de acueductos principalmente el PACUME que estamos anhelando empezar y que como lo anunció doña Patricia Quiroz y don Renato ellos han seguido con el trabajo técnico que pueden hacer eso no está parado nosotros estamos trabajando a la espera de la luz verde teniendo eso el potencial de Guanacaste para crecer más es todavía mayor de más producción para ese mercado chorotega de más consumo de energía limpia para esa región de más turismo de más personas que pueden encadenarse el turismo a través del inglés el potencial es muy poderoso a la vez que hay una gran necesidad bueno todo eso fue lo que yo acumulé esa semana con un gran sentido de oportunidad para el país de optimismo pero de trabajo porque todavía no estamos donde queremos estar entonces yo tenía eso muy dentro de mí ya para el cierre en el día 25 y cuando estoy allí bueno sentado viendo todo el acto cívico si me percaté mucho de que de que ahí se reflejaban esas voces que tiene la sociedad que todo no es blanco y negro pero era muy evidente porque yo cuando veía los extremos a los lados veía mucha gente contenta o paseando o de la comunidad saludando disfrutando y en el centro veía a los manifestantes en la actitud que se estaba que era como esa confluencia de la realidad del país y yo creo que en general todo ese sentido posibilidad pero el hecho de que no lo aprovechemos a veces por la propia contradicción creo que me llenó de emoción porque tenemos un potencial para hacer las cosas también y ya lo hemos demostrado ayer que ayer lo veía mientras estábamos viendo la preparación de la pre-cop que será en Costa Rica este año Costa Rica va a organizar la pre-cop que es una redundancia pero hay que decirlo es una pre-cop mundial todo el mundo va a estar en Costa Rica en uno de los eventos más importantes del mundo en tema de cambio climático somos capaces de hacer eso pero hay veces nos quedamos en cosas muy muy pequeñas creo que todo eso me llenó de emoción y me llevó a hablar como usualmente no lo hago pero creo que entonces eso será así será un ejercicio muy poco frecuente durante mi presidencia Gracias señor presidente tenemos que ir finalizando Tomás Amora el observador Alejandra Araya y una consulta breve que tiene Rita Valverde el semanario Un par de preguntas Don Víctor ¿Cuál va a ser el criterio suyo para seleccionar cuáles son las sesiones a las que va a ir a votar y en cuáles no va a estar presente? Y tal vez Don Carlos si nos aclara con la responsabilidad de Don Rodolfo Pisa se mencionó también que sí Don Agustín queremos confirmar el dato si él se mantiene en el cargo si usted lo ritera o se ha presentado algún tipo de conversación gracias bueno habrá un criterio temático hay un tema importante en la perspectiva y en el propósito y objetivo que estamos planteando y mi presencia ahí en términos de debate de argumentación y de voto es necesaria entonces esas son las circunstancias en que valoraremos la asistencia Gracias continuamos con las consultas falta Alejandra Araya perdón Presidente alguna pendiente para usted No en relación a Don Agustín lo que puedo adelantar es que Agustín seguirá trabajando cerca de mí eso es lo que puedo adelantar habrá que precisar más pero lo que sí puedo adelantar es como lo ha venido haciendo hasta ahora será alguien que seguirá trabajando acá y cerca de mi persona además que yo antes incluso yo a Don Agustín lo conocí cuando empezamos la redacción del documento de gobierno nacional ahí fue cuando lo conocí pero de ahí hasta ahora he encontrado una persona la verdad es que muy valiosa también periodista de paso muy valiosa y que seguirá trabajando cerca de mí como presidente anunciaremos pero lo que puedo adelantar como cierto seguirá cerca de mí gracias señor presidente Alejandra Araya su consulta de noticias repreteria buenos días una pregunta para ambos hoy precisamente salió la respuesta del INEC sobre el desempleo que dice que tenemos a 296 mil personas de desempleo 90 mil más que el segundo semestre del año pasado señor presidente mencionaba que el foco va a ser precisamente combatir el desempleo en qué punto se va a trabajar cómo se va a trabajar y también para el señor Víctor Morales cómo va a ser ese trabajo que usted va a realizar en el desempleo específicamente hablemos a nivel de las cámaras empresariales cómo se va a trabajar específicamente ustedes tienen una hoja de trabajo sobre ese tema del desempleo en efecto en la S en la última medición el dato positivo a rescatar es que tenemos más personas trabajando eso es un dato positivo hay más personas trabajando no obstante no hemos logrado generar todavía más oportunidades para lograr absorber más personas en el mercado laboral y bajar el desempleo entonces si logramos que se expanda no sólo el tamaño de nuestra fuerza laboral que es importante porque es el aparato productivo sino que hay más personas trabajando pero no lo hemos logrado llevar y ese es nuestro gran reto nuestra gran tarea que corresponde hacer en lo fundamental agilizar la inversión pública e invertir en las obras de infraestructura de saneamiento de diferentes proyectos en todo el país que no sólo mete plata en la economía y la dinamiza sino que genera contratación del sector privado mayoritariamente eso es uno toda la parte de reducción de trámites que hemos ido avanzando de una manera agresiva y seguiremos ahí como fue lo de CETENA como lo fue el Ministerio de Salud seguiremos avanzando en esa agenda la parte del crédito tendrá que empezar a dar frutos ya con la bajada del encaje mínimo legal hay más de 300 mil millones dentro de la economía y las tasas de interés están bajando hoy se anunció que gracias a lo que está pasando en la FED también en dólares lo cual genera más espacio en la parte crediticia para avanzar la parte educativa formativa es una de las esenciales porque genera más oportunidades para meterse al mercado laboral y de ahí que nos interesa por ejemplo educación dual entre otros pero más allá de todo esto que estamos haciendo en los próximos días con la coordinación del Ministro de la Presidencia estaremos fortaleciendo nuestra estrategia en materia de empleo y reactivación y lo estaremos llevando como nuestro motor para todavía más empujar esta oportunidad que tenemos para generar más empleos es nuestra prioridad A ver es importante y creo que hay que verlo en los tiempos de la administración nosotros hemos llevado adelante un primer paso que es construir cimientos cimientos firmes y que no tengamos que irnos hacia atrás los cimientos están poniéndose y están firmes y hemos dado pasos decididos en la parte de reactivación como algunos de los que he mencionado y otros que vendrán por ejemplo en la parte de la caja en el sector agropecuario que es uno de los que más ha bajado estamos poniendo mucho énfasis para fortalecer y generar más empleos y esperamos pronto resultados pero si tenemos que seguir trabajando yo preveo que este año tenemos que hacer un esfuerzo muy muy fuerte pero si veo un repunte muy importante en lo que resta de la administración este año ah no en las distintas áreas de generación de empleo la inversión pública generará trabajo y lo generará no solo en el GAM sino en las distintas regiones la inversión extranjera sigue viniendo ¿por qué? porque Costa Rica tiene ventajas que otros países no tienen hoy una muy sencilla que hay que cuidar la propia estabilidad y la región no está gozando necesariamente de eso entonces tenemos condiciones para crecer y yo tengo es esa misma imagen de Guanacaste ver todo ese sentido de posibilidad y lo que estamos avanzando y a veces lo que nos detiene son cosas bueno circunstanciales pero esa capacidad que vamos demostrando yo la veo materializada y lo que nos toca ahora es eso trabajar fuertemente para estamos en la parte de plantar y muy prontamente cosechar ¿y cosecharlo en qué? en que se genere esa confianza más empleo en el sector privado y bienestar en las familias ese es nuestro honor gracias señor presidente don Víctor usted quería acotar a esta respuesta si no solo agregar a lo dicho por el señor presidente como bien lo plantea el presidente estamos llamados a un ejercicio de enfoque y el enfoque es el empleo pero para que podamos generar oportunidades de empleo nuestra economía tiene que dinamizarse tiene que crecer en este contexto complejo que vivimos este complejo externo hay una situación internacional que desde luego tiene impactos y afecta nuestra nuestra realidad productiva pero frente a esa realidad externa e interna tenemos que enfocar los objetivos articular los esfuerzos a nivel del sector público en alianzas con el sector privado con los sectores sociales laborales y con todos aquellos sectores políticos legislativos que puedan contribuirnos a avanzar en esa en esa ruta entonces el empleo es lo que nos duele ese es el tema las personas desempleadas ese es el tema y nosotros estamos con las personas desempleadas ahí vamos por eso estoy hablando de propósito claro de enfoque y vamos a empeñar nuestro trabajo en un ejercicio número uno de articulación de los esfuerzos que las instituciones de gobierno en alianza con el sector productivo porque ahí está la generación de trabajo en el sector privado en el sector productivo privado empresas de la economía social que también generan importante cantidad de empleo en el país entonces en la ruta que está presentando planteando el presidente hay que hacer hay que renovar los esfuerzos para enfocarnos en ese en ese tema el tema del empleo para eso tenemos que activar la economía hacer que la economía crezca empujarla entre todos para que vaya hacia arriba ese crecimiento clarísimos en que el tema es la persona que está desempleada la persona que tiene un trabajo en la informalidad de que debería tener otro esta es la preocupación central pero como lo dije hace unos minutos ahí está el liderazgo del gobierno pero el gobierno solo no puede hacer esa tarea aquí es donde tenemos que sumar a todos los sectores y creo que ha habido disposición de los sectores privados de los sectores sociales avanzar en eso vamos a redoblar ese esfuerzo y vamos a concentrarnos en esa en esa actividad por eso es que insistí en el tema del diálogo social en el tema del diálogo político el tema de la articulación del sector público para que podamos avanzar en esa ruta y los próximos días podemos precisar digamos el camino el proceso que nos conduzca a este objetivo rita valverde por favor el semana de la universidad para concluir buenos días presidente ministro presidente insisto en este tema de la encuesta porque me gustaría pedirle a usted una reacción un mensaje que llevaría a usted a la ciudadanía además de alarmante porque el mensaje que hay aquí en las cifras es que el gobierno está trabajando es una de las prioridades el tema del desempleo y aún así las cifras siguen aumentando entonces ¿cómo llevarle tranquilidad a la ciudadanía viendo que los resultados no son coherentes yo creo que el mensaje más lo que a mí mejor me ha llevado ese mensaje por ejemplo fue cuando hicimos una actividad en relación de empleo casualmente y una de las de las mujeres que iniciaba a trabajar decía bueno yo pasé cerca de un año sin empleo y busqué y no lo logré y llegó un punto en que estaba muy desanimada pero por mi familia por mi entorno seguí trabajando seguí buscando y surgió una oportunidad de capacitación y de esa oportunidad de capacitación brincó directamente al empleo y ese día conocí a esa el día que estaba empezando a trabajar esa persona logró ese empleo aquí el tema es y eso no es un esfuerzo de una persona o de un solo gobierno o solo del sector privado aquí necesitamos hacer un esfuerzo conjunto como país y de distintos sectores para lograr esa meta nosotros estamos fajados en eso de lleno en eso y no va a ser algo por las tendencias que tiene una economía que ocurra de la noche a la mañana pero si es algo que con las condiciones que hemos generado hoy podemos hacer despegar pero necesitamos seguir trabajando con constancia necesitamos inversión y ahí tenemos los créditos y tenemos el margen y la estabilidad para tenerla necesitamos talento humano pero lo tenemos ahora necesitamos profundizar más su formación necesitamos simplificar esa burocracia terrible que tenemos pero lo podemos hacer lo hemos demostrado en varios campos y hay que hacerlo más necesitamos paz social y diálogo porque muchas veces tenemos condiciones pero estos temas o a veces los temas del entorno generan alguna incertidumbre que nos cuesta más bien unirnos a generar esas condiciones de crecimiento entonces aquí el mensaje es esfuerzo no hay fórmulas mágicas no hay no hay varita mágica en eso es trabajo de todos nosotros estamos poniendo nuestra parte y también sabemos que sólo el esfuerzo del gobierno no es suficiente en esto ¿por qué? porque el gobierno no es el que genera directamente los empleos como ocurría algunas décadas atrás que cuando había un problema de desempleo pues el gobierno ha ampliado un poquito la planilla un poquito y ya todos sabemos eso es el impacto que tiene en las finanzas y en las instituciones y no necesariamente en la eficiencia pues bien es un trabajo en conjunto y eso es lo que nos va a ocupar no por días no por semanas sino por meses probablemente lo que resta de este año van a escuchar si antes me decían es que usted es muy monotemático con el tema fiscal sí lo fui porque había que hacerlo hoy en qué vamos a ser monotemáticos por bastante tiempo empleo empleo crecimiento reactivación empleo empleo y seguiremos así hasta que lleguemos a una meta que si nos estamos satisfechos pero yo yo me alarmaría si es que no estamos haciendo nada o si no podemos hacer nada pero sí podemos hacer entonces más que alarmarme lo que tenemos es ponernos manos a la obra pero todos todos yo el primero y en eso estamos pero todos y todas sacar esta tarea muchas gracias señor presidente me ponen a trabajar me ponen a trabajar gracias señor presidente gracias señor ministro gracias señor ministro muy buenas tardes colegas muchas gracias por su atención